Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, mi nombre es Laureano Blanes, estoy a cargo de la Cantoría Juvenil Municipal de Maipú. Sí, y bueno, quería comentarles que este año se han sumado muchísimos nuevos integrantes, bueno, gracias al trabajo que estuvimos realizando el año pasado y la difusión que se le dio a la actividad de todo lo que fue trabajo acá en Maipú y como también lo que fueron los viajes a cantar a otras localidades, a otra provincia. Y bueno, este año tenemos el doble de integrantes que el año pasado. El año pasado llegamos a tener como máximo 20 y este año tenemos 40. Así que, bueno, creemos que está bueno que la juventud se sume a este trabajo grupal, que no solamente es para crear una formación musical, sino también para generar vínculos y lazos de amistad entre chicos que son de diferentes colegios, diferentes edades. Recordamos que, bueno, que la brecha de edad está entre los 14 años y los 24, así que se ha formado un muy lindo grupo, donde, bueno, se trabaja muy lindo porque tiene mucho entusiasmo a los chicos y hay mucha presencia en todos los ensayos. Estamos trabajando con repertorio nacional e internacional, en este momento haciendo algunas canciones pura y exclusivamente de trabajo vocal, donde no tienen letra, como para hacer un trabajo más de empaste. Y después, bueno, quería comentarles también que a nivel de lo que es también este taller municipal, estamos trabajando con las chicas de Contrarreloj, que, bueno, se van a presentar nuevamente en torneos bonaerenses este año, esperando tener buenos resultados, como fue el año pasado. Y a su vez, bueno, hemos terminado de grabar algunas canciones en estudio, como para tener un demo, y hemos comenzado a grabar unos videoclips también como para hacer difusión de estas canciones y que las chicas no solamente sean conocidas acá en Maipú, sino también en la zona. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 acá, la verdad que es muy lindo con los chicos, poder integrarlos un poquito o mostrarles algo de lo que uno hace con nuestros compañeros. Muchas gracias a los chicos por los regalitos, unas empanaditas nos dieron, muchas gracias por recibirnos, la verdad que nos enorgullece mucho que a los chicos les guste y que se interesen por bomberos voluntarios. Bueno, muchas gracias por la visita, realmente es un trabajo muy arduo lo que hacen en toda nuestra comunidad y que pasen un muy feliz día, muchos saludos a todo el grupo de ustedes. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro!